MÉDICO CIRUJANO Soy Ramón Pérez Ramírez, egresado de la generación 2003-2008 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes como médico cirujano. Actualmente soy médico especialista otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Mi recuerdo favorito en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cuando llegamos, yo vengo a Encarnación de Díaz, me encontré con anatomía. Híjole, en la preparatoria para pasar un examen eran 10 hojas, me encuentro con anatomía y para el primer parcial 300 hojas. Digo, oh Dios, ¿cómo voy a aprenderme todo esto? Voy a reprobar. Y pues empezamos, estudiar, estudiar, estudiar. Incluso llegó un momento donde quise desertar, no voy a poder con esto, porque aparte eran otras materias aparte de anatomía. Y cuando llegó el parcial, y pues lo aplico, ¿qué creen? Me llevé el segundo lugar, digo, no, esto es mío, la Universidad Autónoma de Aguascalientes es mía. Y de ahí empezamos para adelante. A la edad de 8 años, yo pasé por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mi papá vino a esta ciudad. Volteé a ver, dije, qué hermosa, está hermosa esta universidad. Y dije, cuando sea grande, aquí voy a estudiar. Y efectivamente, ahí hice la licenciatura de médico cirujano. A los 26 egresé, y sí, apliqué, y la Universidad Autónoma de Aguascalientes me abrió las puertas, quedé en medicina. Una vez que egresé de la universidad, pues aplicé el examen para la especialidad, otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, que es de las más peleadas, junto con oftalmología. Y quedé en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente, en la ciudad de Guadalajara. Fue un reto, pues fueron momentos difíciles, pero llevaba buenas bases. Actualmente soy maestro de los estudiantes de medicina en su práctica clínica, que lleva la materia de otorrinolaringología. Me dedico a medicina privada, tanto en Aguascalientes como en mi bello pueblo, Encarnación de Díaz. Soy médico congresista, estoy en los congresos nacionales como profesor. Tengo múltiples artículos científicos publicados, tanto en revistas nacionales como internacionales. Algo que me dejó marcado en mi vida profesional fue en la pandemia por COVID-19. Atendí aproximadamente a 11 mil pacientes, tanto en Aguascalientes como en Encarnación de Díaz. Me marcó realmente, y ahora lo digo con mucho gusto, fue algo como persona, me hizo más humano. Sé lo que tiene el valor de ser médico, la importancia de ser médico. Realmente es algo maravilloso, fue algo muy pesado en su momento, pero ahora es muy satisfactorio comentar esto. Soy el doctor Ramón Pérez Ramírez, ¡orgullosamente gallo! ¡Suscríbete al canal!